¡Ah! ¡Abrirle los ojos! ¡Vamos a contar qué pasa en la calle! ¡Cállate el ojo! ¡De la vida! ¡Abrirle los ojos! ¡Vamos a contar qué pasa en la calle! ¡Cállate el ojo! Salí de tu casa, tirando las barras, saltando balcóras. En este gobierno que es muy responsable y cumple la llora. Pero en los vecinos no hay algo que mucho llamó la atención. ¡A mi magia! ¡Y el año pasado ya la carregó! ¡De la vida! ¡Abrirle los ojos! ¡Vamos a contar qué pasa en la calle! ¡Cállate el ojo! ¡Suscríbete al ojo! ¡A los vecinos! ¡Vamos a contar qué pasa en la calle! ¡Suscríbete al ojo! ¡Y entre sus proyectos lo más importante son sus vacaciones! ¡Ahí en la vida! ¡Cállate el ojo! ¡Nadie se apegar con el oficialismo ni la objeción! ¡Y mientras aumentan los gastos banales por revivición! En la oficina, abríquen los ojos, vamos a contarte, me canta la casa y yo se enojo. Ya estoy encantada, defiendo la tele y ver otra muerte, la morra de nuevo me tira en el medio y no es sorprendente. Ya no hubo muchos pasos de gato y chocat y libre de Dios, en la cachimorra, barato de goma y el sol y el sol. En la oficina, abríquen los ojos, vamos a contarte, me canta la casa y yo se enojo. En la oficina, abríquen los ojos, vamos a contarte, me canta la casa y yo se enojo. En la oficina, abríquen los ojos, abríquen los ojos, vamos a contarte, me canta la casa y yo se enojo. En la oficina, abríquen los ojos, vamos a contarte, me canta la casa y yo se enojo. En la oficina, abríquen los ojos, vamos a contarte.